Hola, muchachos. Muy buenos días. Buenos días para todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Permítanme en un momento, por favor, descargo aquí el listado. Gracias. 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 Bueno, muy bien. Por favor, levante la mano quienes trajeron noticia para hoy. Bueno, un montón, pero hoy nos toca, vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar, porque tenemos que seguir con la clase de historia hasta las 11.00. Y 20.00, entonces hagamos revisión de prensa. ¿Listo? Vamos entonces en primer lugar con Alex Lozano. Alex, buenos días. Buenos días, profe. Bueno, yo traigo dos noticias. La primera es el citatorio que le hicieron al ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, actual ministro de Hacienda, por el préstamo que hizo de los 370 millones de dólares a Avianca, ¿no? Aquí hay una controversia que surge en medio de la crisis sanitaria que nos acoteja a nivel mundial, porque pues no hay aún unos argumentos por parte de él que verifiquen si ese préstamo fue por una argumentación técnica de ida a esta empresa o fue por una deuda que tiene Avianca en cuanto a la reestructuración de los vuelos nacionales e internacionales, ¿no? Dado que Avianca, en los principios de que comenzó la crisis sanitaria, se acogió a la crisis de bancarrota de Estados Unidos. Bueno, de hecho, envió un citatorio. Esto da un control político que posteriormente da un interrogatorio en unas preguntas donde él tiene que exponer por qué causales hizo dicho préstamo. Es la primera. Y la segunda es el giro inesperado que tuvo la decisión de Estados Unidos frente a la deportación de Mancuso. Mancuso, pues, el SCP militar de las autodefensas, ¿no? Inicialmente ellos habían tomado la decisión de extraditarlo a Italia, dado que él tiene doble nacionalidad, la colombiana y la italiana. Sin embargo, por las solicitudes que hizo el gobierno colombiano, será deportado en calidad de que, digamos, las víctimas del conflicto armado piden justicia, reparación, que es lo conveniente para este tipo de situación, pues, que vivieron ellos. Hay una controversia porque dice que se tiene que enviar, o sea, si tiene que ser el trámite, es por vía de extradición y no por deportación, que son como dos cosas distintas, y que se enfrentan y tienen varios beneficios. Ya esas son las noticias que tengo. Muy bien, Alex, muy bien. Efectivamente, esas son las dos noticias predominantes o como que más llaman la atención en el contexto nacional. Efectivamente, el ministro de Hacienda va a ser llamado a control político en el Congreso. Recordemos que el Congreso tiene esa función de hacer control político a los ministros y muchas veces, si ellos consideran moción de censura, es decir, son retirados los ministros de sus cargos por el voto del Congreso casi que en pleno o por lo menos la mayoría absoluta. Se ha criticado mucho la decisión, entiendo, por el tema de que por qué se le presta a Bianca que quién garantiza que los recursos efectivamente sean después devueltos al patrimonio público, al patrimonio estatal. Y bueno, surgen una cantidad de pugnas ideológicas alrededor de esa decisión. Al igual que lo de Mancuso, que tampoco se quiere que se extradite a Italia porque finalmente cometió delitos en Colombia y en Estados Unidos con el tema del narcotráfico. Y la idea es que pueda reparar a sus víctimas por lo menos con la confesión. Entonces, lo que uno no sabe es hasta dónde es prudente que traigan a Mancuso a Colombia cuando le pueden dar un montón de años de, es más, aminorar la pena. Eso es lo que quiero decir, aminorar la pena y pues que termine con casa por cárcel, pero pues también las víctimas tienen derecho a saber la verdad. No se sabe si es que esas sesiones así por Skype o por todas estas plataformas no han sido efectivas. El hecho es que, así es, está detenida la extradición a Italia y el mismo gobierno de Trump está también detrás de que no se extradite a Estados Unidos, vea, a Italia este señor que tiene doble nacionalidad. Gracias, Alice. Vamos con Camila Díaz. Buenos días, profe. ¿Me escuchan bien? Sí, bien. Pues mi noticia sobre el glifosato y sobre lo que dijo el ministro de Defensa sobre eso, pues según él dice que esta práctica podría tener un resultado efectivo para enfrentar las masacres. Frente a esto, los líderes campesinos dicen que es difícil llegar a un acuerdo con el gobierno, pues porque dicen que no hay voluntad de diálogo sobre este y que las bases del acuerdo de paz siguen igual. También sobre esto dicen que, pues, se les está estigmatizando de una forma errónea y que no hay una evidencia, pues, frente al Estado para, pues, como enfrentar esto y sobre el narcotráfico en las regiones. Además de esto dicen que, pues, que temen sobre, sobre, ay, se me olvidó la palabra, sobre el regreso de los grupos armados ilegales y, pues, sobre los efectos nocivos que estos tienen para la salud de ellos. Gracias, Camila. Efectivamente, ese es un tema en discusión en donde no solamente hay diferencias del lado de los campesinos con el gobierno, sino también del lado de la Corte Constitucional con el mismo gobierno. Entiendo que ellos avanzaron como en una reglamentación de cómo debería de ser la fumigación aérea. Hay una sentencia de la Corte frente a ese tema, porque, claro, la preocupación que surge es el daño que se le hace a la vida humana y que, de todos modos, esas aspersiones aéreas no son tan precisas con los cultivos que se debe erradicar y terminan dañando también cultivos lícitos. También se dice de un erosionamiento de la tierra. Pero entonces también está por el otro lado el tema de que la gente no quiere cooperar con la erradicación manual. No sé si el Estado no está haciendo atractiva su oferta institucional para eso. Y también, pues, que todavía quedan muchas minas antipersona en estos territorios. Y, pues, esa también es la otra preocupación y el temor de los campesinos. Gracias, Camila. Vamos con Sandra. Hola, profe. Muy buenos días. Bueno, yo quiero hacer más que todo como una evidencia de lo que ha sucedido con respecto al contagio y de los países en los cuales no se ha registrado ningún caso. Voy a hablar básicamente de las islas del Pacífico, donde están incluidas las de Palau, Nauru. Estas islas básicamente tienen sus ingresos con respecto al sector hotelero y la exportación en pesca. Ellos básicamente se han visto muy afectados económicamente, puesto que el cierre de las fronteras pues ha evitado que lleguen turistas y obviamente que ellos puedan exportar sus peces. Ellos dicen que de todas formas se sienten aliviados porque, pues, sienten que a pesar de todas las consecuencias que ha traído el COVID, pues, ellos no se han enfermado porque una de las consecuencias o más graves que ellos tienen es la parte de intervención sanitaria. Es muy difícil ellos poder acceder porque ellos no tienen clínica cerca y, pues, el manejo que tienen de medicamentos o de personal médico, pues, es muy escaso. Entonces, hay muchas personas que han hablado con respecto a los que tienen hoteles que en este momento no han despedido a nadie, que han mantenido al personal haciendo otras labores, pero, pues, que ellos ven que aún en una meta muy corta, pues, obviamente ellos van a tener que cerrar porque, pues, ha estado muy afectado. Inclusive las personas que pudieron salir antes de los cierres, pues, han quedado atascados en el mar porque ha sido prohibido el ingreso a los puertos de todos los buques que se han mantenido libres por ahí, o los barcos que estaban fuera antes del cerramento de las fronteras. Y, pues, es claro, aquí, como en toda parte del mundo, el sector económico, pues, nos ha afectado muchísimo a todos y que, pues, va a ser muy difícil, obviamente, levantarse económicamente a muchas personas y aquí lo que muestran es que el Estado, pues, ha tratado de ayudar. Pero, entonces, esa parte también ha tenido muchos problemas naturales ahorita con lo que pasó en abril con el ciclón. También, Harold, también que estuvieron muy azotadas gran parte de esas islas. Y, entonces, pues, obviamente eso también trajo unas consecuencias muy duras para los habitantes. Ellos, pues, lo único que decían es que realmente los gobiernos tengan en cuenta de una forma económica de cómo proveerlos, sobre todo para abrir las fronteras, para ellos poder exportar su pescado, que es básicamente por lo que ellos sobrevivir. Así es, Sandra. Y la verdad es que uno nunca se detiene a pensar en esas islas, ¿no? O sea, uno dice, sí, están libres de COVID, pero, pues, como finalmente la interacción es la que ha estado afectada porque nadie quiere que entre nadie ni recibir comercio de otro lugar. Este es otro reto que se nos viene ahora porque hay que instalar unos protocolos muy estrictos, pero además de eso que no vayan a empezar los países a jugar con eso políticamente para tratar de cerrar sus fronteras y ocultar a otros de los brotes cuando de pronto no es así, como lo que pasó en Chile, en China, perdón, que a China llegó un cargamento como de, eran como partes del pollo, llegó un container de partes de los pollos como de pechugas y entonces ellos dicen, de Brasil llegó ese container a China. Ustedes saben que China y Brasil, pues, sí, tienen algunas relaciones comerciales, pero ideológicamente son opuestos. El presidente Bolsonaro es de derecha absoluta y, pues, el presidente de China es una persona mucho más de capitalismo de Estado, pero también como de izquierda. Eso es una mezcla irrarísima. Y entonces este señor de la China dice que esos containers llegaron infectados de coronavirus y que eso también causó el rebrote. Brasil dice que eso no es así, y que ellos tienen todos los protocolos y que tienen cómo evidenciarlo. Entonces, imagínense el lío que esto ha traído de las dimensiones hasta donde hemos llegado y cómo se ha visto afectado el comercio, porque esto lo que ha propiciado, por supuesto, es un cierre de fronteras para tratar de que no vuelva a haber un rebrote del virus. Y, pues, es ahí la situación. Y, pues, también decirlo claramente, uno no se pone a pensar en estas islas, en esa gente que se queda atrapada, como tú y él nos decías, en los buques en medio del mar. Debe ser un drama humano muy, muy difícil de llevar. Gracias, Sandra. Vamos con Jenny. Jenny, buenos días. Buenos días, Tofe. Bueno, pues, yo les vengo a hablar sobre el proyecto La Quebradona Angérico, que es básicamente una zona que queda ubicada en el suroeste antioqueño y que a lo largo de la historia se ha dedicado a la vocación agrícola. Pero que empresas como Anglo Gold quiere que, como tal, esta zona se convierta ya no en vocación agrícola, sino en vocación enero. Esto realmente ha representado como tal muchas, por decirlo así, muchas, bueno, opiniones opuestas en cuanto a los habitantes de la zona. Muchos no están de acuerdo en que se lleve a cabo este proyecto porque realmente cambiaría el paisaje cultural. Y, pues, teniendo en cuenta, por ejemplo, que a lo largo de los años ha tenido una vocación agrícola, pues, más que todo basado en el café, pues, realmente esto alteraría muchas cosas de ese paisaje. Algo que es importante destacar es que esta zona del suroeste antioqueño se centra mucho por el centro democrático, o sea, realmente tienen un... como por decirlo así, siguen mucho Uribe. Entonces, básicamente lo que pienso con respecto a esto es que, digamos, que el gobierno está apoyando esto y está siguiendo un modelo extractivo que realmente no ha traído mejorías en las condiciones de vida de las personas. Digamos que la minería a lo largo de Colombia, por ejemplo, lo podemos ver en el Chocó, que no ha sido o no ha traído mejorías que tanto prometen esos grandes multinacionales y que a la final traen de por sí una degradación muy grande del paisaje y de por sí a las tradiciones culturales que hay en el municipio. Muchas gracias a Jenny. Importante noticia. Es que, a ver, efectivamente, si nosotros tenemos el petróleo y tenemos otras riquezas mineras, el tema es que eso debe hacerse dentro de unos protocolos y no a tal punto de básicamente inestabilizar los cimientos bajo los cuales se construye un municipio y demás, que es a lo que ha apuntado desafortunadamente el fracking, que rompen hasta el fondo de los fondos del suelo o el subsuelo. Yo no manejo ese tema, pero entonces el tema es que cavan de tal manera que eso termina erosionando la tierra y fragmentando los cimientos, más la contaminación a lo que también eso da lugar. Entonces, claro, ahí hay un conflicto entre las partes porque unos creen que el modelo de desarrollo debe ser otro y no ese. De ahí, pues, que el gobierno tiene la apuesta de tratar de conciliar para tratar de llegar a un punto medio y, pues, no sé, a veces esas imposiciones son las que terminan avivando más todos estos conflictos en los cuales ha vivido nuestro país durante décadas. Muy bien. Y ahora, pues, las políticas ambientales son las que están en el boom del sistema internacional, ¿no? Todo lo que sea cuidar el medio ambiente, preservar lo que tenemos, está mucho más de moda y tiene más legitimidad en la gente que una política extractivista. Ya hemos conocido resultados en el mismo Estados Unidos, así que, pues, uno también tiene que saberle cuál es la tendencia y hacia dónde vamos. Gracias. Muy bien. Ahora sí vamos ya con noticia, porque... Ve, con noticia, con clase. Brian tiene noticia, me imagino, pero nos va a tocar dejarla para dentro de ocho días porque tenemos que iniciar ya clase. Bueno. Bueno, muy bien. Vamos a... Queda reservado para dentro de quince días, muchachos. Ahí les voy adelantando de una vez. Recuerden que yo tengo un canal en YouTube. En primer lugar, ya voy a darles la dirección. Voy a entrar un momento al canal. Antes de iniciar la clase, varios anuncios. Muchachos, me permito ajuntarles en el chat el canal de YouTube. Ahí están todas las clases grabadas para que, por favor, las consulten, repasen y demás. Tenemos examen dentro de ocho días, el primer parcial. Yo les voy a dejar un quiz de repaso en el aula. Recuerden, pues, por supuesto, los temas que hemos visto en el primer corte son los temas que entran en el parcial. ¿Qué hemos visto? Hemos visto la historia de nuestro país. Hemos podido revisar en primer lugar... Permítanme un momento aquí de una vez abro las diapositivas. A ver... Ok, bueno. Entonces, hemos podido revisar cómo ha sido la cronología de la independencia de nuestro país. Quienes han sido los protagonistas de esa independencia. Y, pues, también vimos los primeros años de la Nueva Granada. Cuando se dieron todas esas guerras civiles. Cuando se dieron todas esas guerras civiles. Y cómo en medio de esas guerras civiles tuvieron origen los dos partidos tradicionales en nuestro país. Y hasta ahí habíamos quedado en la clase de historia de Colombia. Ahora vamos a revisar las constituciones que tuvieron lugar en el siglo XVIII. Y cómo fue la hegemonía conservadora. Hasta ahí llegaríamos nosotros en el primer corte. Entonces, para que por favor... No, todavía no las he compartido. Ya las voy a compartir. Para que por favor, entonces, se suscriban al canal. Revisen las clases. Y, por supuesto, hagan el quiz de repaso que les voy a dejar en el aula. Ese quiz también tiene nota. Voy a dejarlo con unos dos intentos para que traten de sacarse una muy buena nota. Y ya dentro de ocho días haríamos el primer parcial. El primer parcial va a ser por el aula virtual, por supuesto. Con preguntas de selección múltiple, con única respuesta y verdadero y falso. Así que, en la medida en que ustedes vayan terminando el parcial, van a tener su nota de inmediato y se van desconectando de la clase porque la otra sesión está reservada solamente para hacer el parcial. Por supuesto, nos vemos aquí a las 11 de la mañana, el próximo lunes. Yo les doy como unas reglas claras de cómo va a ser la presentación del parcial y, pues, posteriormente van al aula y hacen su parcial. Les recomendaría que no se vayan a desconectar de Zoom ese día porque si surge alguna pregunta o alguna inquietud, pues, yo voy a estar aquí para resolverla. ¿Listo? Entonces, ese es el anuncio que quería hacerles. Ahora sí, vamos a la clara. En la clase de hoy. Listo. Ahí están viendo las diapositivas, muchachos. Sí, señora, ya. Muy bien. Ok. Bueno, entonces, hace ocho días habíamos alcanzado a ver las ideologías de los dos partidos y entonces paso a contarles cómo fueron las distintas constituciones que tuvieron lugar en el siglo XVIII que trataron de imponer ese proyecto entre el centralismo defendido por el Partido Conservador y el federalismo defendido por el Partido Liberal. Entonces, vamos a iniciar con la Constitución de 1821. En ese momento, el presidente era Simón Bolívar de carácter centralista. Básicamente, el propósito de esta Constitución era crear la Gran Colombia en medio de ese centralismo. Recordemos que la Gran Colombia estaba constituida por el Virreinato de la Nueva Granada, por la Capitanía General de Venezuela, por la Real Audiencia de Quito y por el gobierno de Guayaquil. Recordemos el centralismo abogaba porque el poder político, económico y planificador estuviese siempre en manos del presidente de la República. posteriormente tenemos la Constitución de 1832, una constitución que es presidida por el general José María Obando, caucano, de pensamiento federalista, quien luchaba por mayor autonomía de las provincias que ahora son departamentos. Básicamente, esa constitución aboga por una separación de poderes públicos, aboga por una libertad de la prensa y por darle mayor importancia a las provincias. Es una constitución que ya empieza a hablar de que debe haber un régimen, tres ramas del poder, la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. La libertad de prensa como evidencia de que había que defender la libertad de pensamiento dentro de la nueva Granada y las provincias dándose sus propios gobiernos de acuerdo a sus realidades. Luego viene la constitución de 1843, el presidente es el conservador Pedro Alcántara Herrán de corte centralista. Básicamente, el propósito de esa constitución era ampliar el poder presidencial, es decir, que el presidente de la República tuviera como concentrados todas las decisiones relevantes en el país, sobre todo en el tema de poder designar desde Bogotá los gobernadores y alcaldes en su momento que debían regir las provincias. Entonces, tenía un amplio poder político y en esta constitución también se limita la participación electoral, es decir, no todos pueden votar, no hay sufragio universal, se tienen que cumplir dos requisitos para poder participar en la vida electoral del país, haber cumplido 25 años de edad y también el otro requisito era saber leer y escribir. Ese fue un requisito muy cuestionado por los liberales porque decían que entonces la elección de los gobernantes estaba en manos de la clase alta, de la clase alta en ese momento de la nueva Granada y que efectivamente pues eso no era democracia y que si ese iba a ser el requisito entonces que se ampliara el derecho a la educación. Luego viene la constitución de 1853, esa constitución es de corte liberal, su presidente es el general José Hilario López Caucano también y como veníamos en esos ires y venires del centralismo al federalismo y viceversa, entonces como que cuando llegaban los gobiernos liberales trataban de ir recuperando las libertades que ellos consideraban y así mismo el partido conservador. En esta constitución otra vez el propósito fundamental era la libertad de enseñanza es decir una educación que fuera más laica que no estuviera regida por el catolicismo de ahí que ellos abogaban por una separación entre la iglesia y el estado y por ende entre la iglesia y la educación también el propósito de esta constitución era afianzar la libertad de pensamiento había una multiplicidad de ideologías como siempre y entonces todos tenían el derecho a expresarlas y propugnado por un mayor federalismo por una mayor descentralización por una mayor autodeterminación de los pueblos luego viene la constitución de 1858 de carácter conservador el presidente en ese momento era Mariano Ospina Rodríguez uno de los ideólogos del partido conservador y el propósito de esta constitución era reglamentar la confederación granadina pasamos a una confederación bajo los principios centralistas quienes hacían parte de la confederación granadina estaban los departamentos de Antioquia Bolívar Cauca Boyacá Cundinamarca Magdalena y Santander y también hacía parte de la confederación granadina Panamá la cual perdemos en 1903 1904 eso lo vamos a ver más adelante luego viene la constitución de 1863 liberal federalista su presidente el general Tomás Cipriano de Mosquera caucano a quien le llamaban comúnmente más cachochas y básicamente este señor vuelve a hacer un afianzamiento del federalismo una descentralización política y administrativa y bueno ya con todo lo que les he dicho de cuáles son las ventajas de ser más descentralizados que centralizados el país es distinto y se hacía necesario gobernarlo con esas distintas realidades y con mandatarios que fuesen parte de esas distintas realidades y finalmente tenemos la constitución del 86 antes de la del 91 es una constitución denominada la constitución de la regeneración inclusive el gobierno de Rafael Núñez quien era el presidente en ese momento su periodo como presidente es conocido como el periodo de la regeneración conservador y la idea era o él decía que ese era el periodo de la regeneración porque pues se venían con unas conquistas de unas conquistas en derechos y en libertades que pues ellos no no le imaginaban en ese momento o no estaban de acuerdo con esas conquistas entonces en primer lugar se vuelve a recuperar el privilegio del clero el clero vuelve a tener una estrecha relación con el estado recordemos que en ese proyecto evangelizador español el catolicismo se pretendía que fuera la religión oficial de la sociedad entonces vuelve a existir esa estrecha relación entre el estado y la religión inclusive el clero empieza a administrar bienes públicos sus críticos le llamaban a eso la administración de bienes en manos muertas se empieza a restringir la libertad de prensa porque lo que decía en ese momento Rafael Núñez es que quien estuviera en contra del gobierno pues no podía indiscutiblemente tener vigencia dentro de los medios de comunicación porque no se podía permitir una desestabilización del país propugnada por un estado centralista y en ese momento en esa constitución los estados pasaron a ser departamentos ya no eran provincias sino departamentos y ya vamos a ver más adelante cómo se logra la elección popular de alcaldes y gobernadores antes designados por el presidente de la república también se establece la pena de muerte para aquellos delitos que vayan contra la nación es decir para aquellos delitos que vayan contra el patrimonio del estado para quienes en últimas se roben el patrimonio público esas son las constituciones por supuesto al final vamos a ver la del 91 y qué logros hemos tenido con esa constitución posteriormente vamos a hablar entonces de la hegemonía conservadora hubo un periodo de 1880 1930 donde nos gobernaron los conservadores vamos a hablar un poco de sus presidencias como con los dos uno o dos logros que han tenido pero también vamos a revisar cómo en esa hegemonía se presentan unos hechos oscuros en nuestro país entonces iniciamos inicia por supuesto Rafael Núñez en esa hegemonía presidente de 1880 1892 ya les conté pues lideró el periodo conocido como la regeneración y su mayor logro fue la expedición de la constitución del 86 donde recordemos esa constitución reconoce sólo a Dios como fuente principal de la misma única fuente de la constitución luego viene Carlos Holguín Mayarino entre el año 1888 1892 básicamente en este periodo Carlos Holguín Mayarino mejora la navegación por el río Magdalena se considera que efectivamente o es decir el río Magdalena se convierte en la principal ruta o una de las principales rutas comerciales de nuestro país y en una puerta de entrada de otros países y también una vitrina para mostrarse internacionalmente como país luego viene Miguel Antonio Caro presidente de 1892 a 1898 básicamente este señor Miguel Antonio Caro fue uno de los ideólogos radicales del partido conservador ayuda a redactar el himno del partido inclusive y entonces por ser tan radical tanto así que ayuda a profundizar mucho más la constitución del 86 empieza a tener oposición del partido liberal y también al interior del mismo partido conservador es curioso decirlo pero dentro del mismo partido conservador empiezan a surgir otras facciones mucho más moderadas y moderadas en el sentido de que ellos consideraban que habían derechos que sí debían defenderse y que la gente tenía que detenerlos por ejemplo el derecho a la educación pública que hubiese libertad de expresión que esa relación entre el estado y la iglesia fuera una relación mucho más moderada y más funcional más no dominante y entonces estos moderados del partido conservador empiezan también a hacerle oposición a Miguel Antonio Caro junto con la oposición liberal básicamente el de que se dedicó fue como a defenderse de esas dos oposiciones luego viene Manuel Antonio San Clemente de 1898 a 1900 a este señor le dura el periodo dos años porque le estalló la guerra de los mil días la guerra civil más larga que ha vivido este país entre conservadores y liberales como él representaba un sector que protagonizaba la guerra de los mil días no tuvo la objetividad o por lo menos la mesura o la ponderación por decirlo así para darle un manejo al orden público que estaba viviendo en ese momento nuestro país todo lo contrario él representaba un sector que polarizaba más el país y entonces pues no logra darle un manejo a la guerra de los mil días no le logra dar un manejo desde el orden público como máxima autoridad como máximo comandante digamos de las fuerzas militares y entonces es ahí cuando lo derroca Manuel Marroquín Manuel Marroquín entonces asume el poder asume el poder entre 1900 y 1904 él logró afrontar con mayor moderación la guerra de los mil días le logra dar un cierto manejo por decirlo así pero entonces él por estar en eso desafortunadamente pues le estalla la pérdida del canal de Panamá y aquí quiero centrarme quiero centrarme como estábamos tan concentrados o el gobierno estaba tan concentrado en mitigar la guerra de los mil días descuidó Panamá y la oligarquía panameña la oligarquía comercial panameña leyó eso muy bien y entonces es cuando empiezan a presionar para que Panamá se independice de nuestro país la oligarquía comercial panameña empieza a argumentar que no es posible ser parte de Colombia porque nosotros estamos imbuidos en unos conflictos políticos enormes en ese conflicto entre liberales y conservadores en ese conflicto económico entre que unos propugnan por un libre cambio y otros por el proteccionismo unos están de acuerdo en que se abran las fronteras y otros en que se cierren en ese conflicto administrativo entre federalismo y centralismo entonces ellos dicen no esto es un tema de hay una inseguridad jurídica tremenda llega un gobierno y cambia las reglas de juego y entonces es mejor irnos de acá además que nos tienen abandonados entonces pues en primer lugar esa es como una de las causas la otra causa es que Estados Unidos aprovecha ese momento de debilidad ese momento de conflicto interno y ellos si ven por supuesto la importancia geopolítica del canal de Panamá y la importancia comercial del canal porque pues se podía construir un ferrocarril que efectivamente terminara terminara comunicando a la costa atlántica y a la costa pacífica rápidamente entonces ellos en sus ánimos expansionistas en esa lógica de expandir el desarrollo capitalista pues ponen los ojos en el canal de Panamá el canal venía siendo había iniciado la construcción una empresa francesa perdón pero esa compañía entró en crisis en 1896 entonces pues con esa crisis no tuvo capacidad de terminar el canal ellos deciden acudir a a Estados Unidos a un señor empresario de apellido Cromwell lo convencen de que el gobierno norteamericano o su clase económica financiera les compre la compañía porque ellos ya no podían seguir Cromwell inicia todo un plan de americanización del canal se reúne con un grupo de notables empresarios banqueros industriales entre ellos el banquero Morgan y es así como el 27 de diciembre de 1899 Cromwell funda la compañía de América Company of América quien termina construyendo el canal de Panamá con Colombia pues se firma el tratado de Rand Hay en ese momento con el gobierno de José Manuel Marroquín en ese tratado básicamente se dice que la soberanía del canal pasa a manos de Estados Unidos a Colombia lo indemnizan con 25 millones de dólares decisión que fue cuestionadísima pues por todos los gobiernos liberales no solamente por haber permitido que perdiéramos semejante territorio geoestratégico para el país sino también porque esa indemnización no compensaba los beneficios económicos que le traía esto a Estados Unidos entonces habíamos hecho una mala negociación aquí quiero que veamos un corto una corta entrevista que le hacen a un historiador me llama mucho la atención que habla sobre la pérdida del canal de Panamá y de algunos héroes invisibles que uno solo los puede traer a la memoria con esta clase de entrevistas y de otros panamá siempre fue parte de colombia hasta que se separó en 1903 apoyada por estados unidos que estaba interesado en el ferrocarril que iba del caribe al pacífico y en el canal que debía reemplazarlo y que ya había comenzado a construir suele decirse que panamá no hizo el canal sino que el canal hizo panamá pero no es completamente cierto ya antes panamá había hecho 17 intentos de separación y cuatro separaciones declaradas que no resultaron la molestia de los panameños con bogotá venía del desprecio de la oligarquía colombiana por ese territorio serbático y pantanoso ni siquiera existía una carretera y aún no la hay que uniera a colombia pero para estaba en la mina de las grandes potencias de los imperios por lo estrecho de suismo 70 kilómetros y la relativa facilidad de pasar del caribe al pacífico y viceversa sin dar la larga y peligrosa vuelta por el extremo sur del continente por el cabo de horno es el estrecho más allá para eeuu el paso por el mismo era vital por la necesidad de poblar california recién arrebatada méxico y donde se había descubierto oro en 1855 se inaugura el ferrocarril que va de costa a costa y un año después se producen los primeros incidentes armados entre estadounidenses y parqueños las instalaciones del ferrocarril son incendiadas y el ejército de eeuu desembarca tropas esto seguirá siendo una situación de baja intensidad pero extensa la intensidad hasta finales del siglo cuando los franceses inician la construcción de un canal pero son derrotados por la fiebre amarilla que mata a los 20 mil obreros los estadounidenses continuarán la obra con grandes trabajos de saneamiento que controla la enfermedad y terminan el canal en 1903 pero entre 1899 y 1902 se desata la famosa guerra civil de los mil días entre liberales y conservadores que convirtió a colombia y a panamá en un sangriento campo de batalla donde muere gran parte de la juventud en esa guerra civil se destaca victoriano lorenzo un humilde líder indígena y liberal nacido del norte de la región de coquel victoria lorenzo un hombre muy humilde era famoso porque había pasado nueve años preso por matar un explotador y porque siempre había luchado contra la injusticia de los conservadores en 1900 luego de la derrota de los liberales en la batalla de calidonia victoriano se vuelve guerrillero en las montañas de pino no me en donde derrota y expulsa a los conservadores en 1901 los generales lo nombra en general de división tiene 34 años es un orgullo popular al que siguen los desheredados y está convirtiendo la guerra en una revolución que promete la tierra a los campesinos que la regaron con su sangre victoriano inspira temor a los ricos tanto conservadores como liberales para septiembre de 2.902 las fuerzas populares liberales controlan casi todo el interior del país y avanzan victoriosas sobre las ciudades de colombia y panamá pero entonces general liberal colombiano de jamie herrera este militar de lorenzo recibe un mensaje del consul general de eeuu en panamá señor conche donde le advierte que eeuu si tú no permitiría combates en la ciudad de panamá o colombia o cerca de la línea de roviaria entre estas dos ciudades y así los dos bandos temerosos de intervención militar gringa acuerdan firmar la paz como en efecto la firman el 21 de noviembre de 1902 a bordo del barco de guerra estadounidense ss minconse pero quedaba el problema de victoriano lorenzo y su revolución y los firmantes sabían que lorenzo no aceptaría el pacto de los hijos y por lo que actuaron rápidamente apenas siete días después de la firma lo detienen y lo envían preso a la ciudad de panamá victoria no se fuga en noche buena pero es recapturado pasará seis meses en la cárcel mientras liberales y conservadores se dedican a neutralizar a sus seguidores finalmente el 14 de mayo de 1903 se celebra una pantomima de consejo de guerra y el 15 de mayo a las ocho y media de la mañana los sentencian a muerte y a las cinco de la tarde los fusilan en la plaza chiriquí o en plaza francia de la ciudad de panamá sus últimas palabras fueron señores oído una palabra pública ya sabéis de quién es la palabra victoriano lorenzo muere a todos los perdón yo muero como es Cristo separada finalmente de colombia la nueva república de panamá tendrá a su cabeza dos conservadores como presidente a manuel amador guerrero médico del ferrocarril norteamericano y como jefe militar al general esteban huertas viejo mata pueblo conservador perseguidor de los liberales panamá y su canal seguirán bajo el dominio de los eeuu luchando por su soberanía hasta 1970 cuando el general torrijos firma con el presidente cárcel el tratado que marca el fin de la ocupación militar estadounidense de la zona del canal y será este mismo torrijos quien rescate la figura de victoriano lorenzo como héroe del pueblo para mí la vida pasión y muerte de victoriano lorenzo nos enseña que los héroes populares más temprano que tarde escapan del olvido y reciben el honor y gloria que merece para panamá para la parte delante y para el mundo victoriano lorenzo nunca volverá a ser bueno entonces bueno perdimos panamá seguimos con el la hegemonía conservadora ahí está rafael reyes presidente de 1904 1909 rafael reyes cierra el congreso porque lo considera un congreso totalmente opuesto a su gobierno desaparece el cargo de vicepresidente y designado y lo que hace él es básicamente darle participación a los terratenientes e industriales en el gobierno muchos de ellos fueron ministros recordemos pues que el partido conservador estaba compuesto sobre todo pues por por esta clase esta clase social dentro del país además el partido pues defiende la propiedad privada defiende los grandes latifundios defiende pues a que la gente tenga sus grandes feudos sean o no productivos finalmente son suyos y los grandes industriales claro el partido conservador si es promotor de una un desarrollo más basado en la industrialización de ahí pues que haya una coincidencia ideológica y participen en el gobierno luego viene Carlos Eugenio Restrepo de 1910 a 1914 hay una austeridad aquí en el gasto público pero hay también una mejoría notable en las exportaciones de café ellos o este gobierno se centraba mucho en ese monocultivo decía que definitivamente Colombia se internacionalizaba por el café y empieza a hablarse también de una entidad nacional de la necesidad de crear una entidad nacional que se dedicara al comercio y al comercio del café a abrir más mercados y que se dedicara también a mejorar el monocultivo en las zonas rurales del país entonces básicamente pues esa fue como la característica primordial de este gobierno luego viene José Vicente Concha de 1914 a 1918 en su gobierno se establecen los límites con el Ecuador y se inicia la construcción del Capitolio Nacional recordemos que el Capitolio Nacional es ese recinto donde sesionan la Cámara y el Senado el Capitolio Nacional ahí tiene lugar las dos sesiones plenarias es decir cuando se reúnen todas las tardes todo el Senado en pleno y toda la Cámara en pleno para pues dar los debates a los distintos proyectos y actos legislativos y a los debates de control político también allí en el Capitolio pues en este momento se encuentran las oficinas de los presidentes de la Cámara y del Senado y las unidades administrativas de apoyo a esas dos presidencias luego viene el gobierno de Marco Fidel Suárez un presidente que es recordado por ¿cómo decirlo? porque viene de un hogar muy o sea es de una extracción muy humilde pero sobre todo pues de unas enormes ganas de salir adelante si se puede decir coloquialmente Marco Fidel Suárez era hijo de una lavandera y él logra educarse porque siempre no podía ir al colegio porque no tenía cómo hacerlo entonces lo que cuenta la historia es que él escuchaba las clases desde las ventanas del colegio y así logró leer y escribir después logra insertarse muy bien en el partido conservador logra formarse hasta ser presidente de la república en este periodo y básicamente de sus principales logros es que aquí empiezan a tener funcionamiento las rutas aéreas las rutas aéreas las rutas que permiten ya interconectarnos entre sí con otros países y la primera empresa fue la empresa Scadatta luego viene Pedro Nero Espina de 1922 a 1926 básicamente se caracteriza porque se crea el banco agrícola hipotecario un banco que le presta a los campesinos del país pero paralelamente a eso pues también empieza a darse de un censo rural porque la mayoría de los campesinos no tienen y es el momento que todavía pasa no tienen escrituradas sus propiedades entonces por supuesto un banco no le presta a nadie si no tiene una prenda de garantía y en este caso pues la garantía es la propiedad de la tierra entonces ese banco agrícola pues lo que tiene como el fin es permitir pues que los campesinos accedan a créditos para poder mejorar su productividad rural también se caracteriza este gobierno porque hizo una muy buena inversión en carreteras rurales básicamente fue un presidente que se centró en eso en la ruralidad y en una eficiente fiscalización del gasto público se controlaba mucho lo que se gastaba y que se gastara más en inversión social que en burocracia por eso se dice que hay entonces allí una eficiente fiscalización del gasto público y luego encontramos el gobierno de Miguel Abadía Méndez un gobierno que desafortunadamente pues bueno fue entre 1926 y 1930 instauró los límites con Nicaragua y ahí pues se establece que la isla de San Andrés Providencia y Santa Catalina es para Colombia hoy está eso en litigio acuérdense la Corte Internacional de Justicia porque ahora los nicaragüenses dicen que cuando se firmó el tratado en ese momento ellos estaban presionados por Estados Unidos Colombia pues dice que los límites ya están hay ahí un fallo de la Corte Internacional de Justicia donde le dan parte de la Plataforma Continental a Nicaragua Colombia no ha aceptado ese fallo eso fue en el gobierno de Juan Manuel Santos por ende como no no ha aceptado el fallo tácitamente porque no lo ha implementado y eso está pues nuevamente en un litigio internacional y también durante el gobierno de Miguel Abadía Méndez se da la triste masacre de las bananeras y aquí también me quiero centrar la masacre de las bananeras básicamente ocurre esa masacre en Ciénaga Magdalena allí se instaló la United Fruit Company esa fue una compañía estadounidense que invirtió en la exportación del banano entonces ellos instalaron allí su maquila contrataron pues al personal de la región para que trabajara en esos cultivos básicamente los trabajadores están en total desacuerdo en el trato que les ha dado la compañía una compañía eminentemente capitalista claro está creen que les han violado sus derechos y entonces entran en huelga porque pues no resisten más la situación entran en huelga exigiendo que les reconozcan en primer lugar que se regule las horas de trabajo que deberían ser ocho horas de trabajo porque no había unas horas fijas también unos salarios más justos a ellos les pagaban como con bonos y otra parte en dinero en dinero fresco o en dinero en dinero como tal y esos bonos tenían que cambiarlos dentro de empresas que hacían parte de la misma compañía ellos exigían que les entregaran todo en efectivo y además que los salarios fueran más justos también trabajaban en unas condiciones infrahumanas semejante calor y pues no contaban con la indumentaria adecuada para trabajar en los cultivos exigían descanso descanso remunerado y otra cantidad de cosas pero esas entre ah bueno el tema de la formalización en la contratación al parecer no había un contrato directo entre ellos y la empresa la United Spirit Company sino entre ellos y un tercero y seguramente pues para desconocer prestaciones sociales y demás esa es una huelga que dura veintipico de días noviembre diciembre finalmente eso no se gestiona bien por ninguno de los dos lados el presidente Miguel Abadía Méndez envía ya al coronel Cortés Carlos Cortés y este señor desafortunadamente irrumpe allá en diciembre cerca del ferrocarril y lo que hace básicamente es enfrentar esa esa huelga accionando las armas mueren como mil personas eso nunca se reconoció el gobierno hablaba siempre de cuarenta y pico al igual que este coronel pero realmente se dice que son como mil personas y por eso es una masacre aunque no más la muerte de uno ya debe pesarnos pero es como ocurren los hechos y el tema de esconder las cifras aquí también quiero ya para terminar compartirles un documental un especial que hizo Canal Caracol a propósito en ese momento de los 90 años de la masacre ya son 92 años de la masacre de las bananeras entonces permítanme por favor perdón pero fue una pregunta antes de que comencemos esta parte de las diapositivas también las va a subir a youtube para poder revisarlas están cuando ustedes revisan la clase todo esto todo la el desarrollo de la clase está grabado ok pero la clase de hoy me refiero también también queda grabada la subiré hoy mismo para que la puedan revisar casi que de inmediato ok gracias vale esta semana se cumplieron 90 años de la masacre de las bananeras que cobró la vida de al menos mil obreros en Ciénaga Magdalena viajamos hasta ese lugar para reconstruir lo que ocurrió durante los 24 días de la huelga y la matanza de los trabajadores ese 6 de diciembre de 1928 informe especial un señor que trabajaba en el ferrocarril me dijo yo vi un río de sangre que corría por el playón que vio una masa de muertos que él no podía numerar no las pudo contar pero que alrededor de las 8 9 de la mañana ya esos muertos habían desaparecido el escritor y dramaturgo Guillermo Enríquez Torres desanda sus memorias sobre la mítica huelga de 1928 contra la United Fruit Company que terminó en la masacre de las bananeras un holocausto de fusiles y bayonetas que tiñó de sangre la estación del ferrocarril de Ciénaga Magdalena y cuyos desenlaces posteriores incubaron las más feroces violencias del siglo XX todavía es un misterio el número real de muertos que algunos cuentan por mil pero los relatos de aquella carnicería de madrugada sobreviven 90 años después Colombia jamás volvió a ser la misma todos tuvieron la culpa todos cometieron errores los huelguistas no supieron llevar las cosas la UNAI se hizo la se lavó las manos el ejército es el responsable de la muerte y el presidente dio la orden con soberbia crudeza el maestro Ricardo Rendón caricaturizó así lo acontecido en una charla imaginaria entre el presidente Miguel Abadía Méndez y el general Carlos Cortés Vargas jefe militar y civil de la zona desde plantaciones como esta salieron los huelguistas que terminaron apostados en la estación del ferrocarril de Ciénaga para reclamar sus derechos lo hicieron a partir del 12 de noviembre de 1928 y allí estuvieron hasta el amanecer del 6 de diciembre de ese mismo año cuando al no poder disipar la huelga el general Cortés Vargas le dijo a sus hombres disparen a discreción la pila de cadáveres fue levantada con urgencia por los militares pero el destino final de esos cuerpos terminó alimentando leyendas se dice que cientos fueron incinerados otros terminaron en fosas comunes a medio enterrar y algunos más echados al mar ahí está para no ir más lejos el descarnado testimonio de Agustín Lara custodio de la memoria oral de Ciénaga la multitud de muertos y de cadáveres apilados los traían hasta acá y de aquí se los llevaban tal y cual lo que cuenta el testigo es que los traían desde la plazoleta de los mártires o antigua estación de ferrocarril donde ocurrió la masacre o la mayor parte de la masacre y desde allá se traían grandes cantidades de cadáveres para ser embarcados en pequeños botes la idea era que una vez cargados en el pichincha poder llevarlos a ultramar y arrojarlos allá para poder borrar evidencias que era la finalidad del trasteo de muertos por así decirlo es decir aquí se consumó el delito o uno de los mayores delitos del encubrimiento de la masacre de las bananeras se dice que fueron más de 300 muertos que por esta vía pudieron deshacerse de ellos arrojándolos al mar recorrimos con Agustín los lugares emblemáticos de esa cronología de sangre el cuartel militar desde el cual impartió instrucciones el general Carlos Cortés Vargas las casas que se erigieron sobre las fosas comunes las calles que desembocaban en el puerto para llevar los cadáveres a ultramar y la plaza de los mártires con su imponente prometedo de la libertad en honor a esos obreros sin nombre y sin tumbas ¿cuál fue la génesis de la huelga? Agustín Lara lo resume con una frase rotunda mientras aquí se bailaba cumbia con fajo de billetes prendidos por simple diversión por simple demostrar quién tenía más plata que otro en el campo colombiano los trabajadores vivían como cerdos vivían miserables el pasado jueves en medio de la conmemoración de ese crimen en aquella plaza que 90 años atrás fue Camposanto una obra de teatro escolar recordó la barbarie e incluso un niño encarnó el legendario discurso de Jorge Eliezer Gaitán en el congreso denunciando la masacre doctor Gaitán ¿hasta cuándo nos va a enrostrar la masacre de las bananeras? hasta que dejen de llorar las viudas y los huérfanos ¿cuántos murieron ese 6 de diciembre de 1928? el general Cortés Vargas en su libro Los sucesos de las bananeras aseguró que las víctimas no pasaron de 47 pero este cable desclasificado multiplicó esa cifra por 20 el periodista y escritor Oscar Alarcón lo dice con claridad meridiana el único documento que existe es el del embajador de Estados Unidos de la época que le comunica a el gobierno de los Estados Unidos que fueron como mil no dice una cifra exacta que le dijo el de la United Freed Company que fueron como mil los muertos al margen de los números la tumba de los únicos nueve obreros que fueron hallados tras la matanza todavía se conserva en el cementerio de San Rafael en Ciénaga fuimos hasta allá con el escritor Guillermo Enríquez ¿por qué cree usted que dejaron solo nueve? ¿era un mensaje? era un mensaje del general Cortés Vargas a los obreros nueve puntos les dejo nueve muertos ellos son el símbolo de ese avance laboral que hay en Colombia ellos están ahí por eso aprovecho ese escenario para preguntarle por qué el Estado jamás pidió perdón por lo ocurrido y Enríquez me suelta lo siguiente primero porque está en Ciénaga si hubiera estado en otro sitio de pronto sí se lo hubieran reconocido y la otra cosa es que son unos obreros y si hubiera sido la hija de un presidente ya habría un barrio con ese nombre ¿no? como hay en Bogotá con la hija de un presidente ¿ha sido Colombia una sociedad desmemoriada con estas personas? y canalla esa es la palabra ¿Colombia ha sido canalla? canalla es un país de dirigente canalla Ciénaga no olvida 90 años después muy bien entonces con esto muchachos pues terminamos la clase por hoy hasta ahí sería el primer parcial ahí les dejo entonces mi canal de YouTube voy a dejar un quiz de repaso que además sirve como actividad por supuesto para este corte y eso sería todo nos vemos el próximo lunes a las 11 de la mañana antes de iniciar el parcial para comentarles cómo serían las reglas de juego del parcial no sé si tengan alguna pregunta profe sí qué pena una pregunta ¿el quiz de repaso es para resolverlo hoy mismo? esta semana yo les dejo todo o en esta semana ah ok ok perfecto profe muchas gracias profe qué pena conocer una pregunta no entendí bien qué hay que hacer con el link que envío ahí están las clases grabadas todas las clases que hemos tenido para que les sirva como fuente de información y de consulta para prepararse para el parcial bueno entonces si no hay más preguntas nos vemos en ocho días cuando ya esté el quiz subido al aula inmediatamente le digo a nuestra monitora para que por favor les comenten el grupo de whatsapp un abrazo para todos lo mismo profe que tenga buen día gracias hasta luego profe muchas gracias feliz día gracias gracias gracias